Con su permiso, presidenta. Compañeras y compañeros, he escuchado con atención varios de los discursos que se han presentado aquí, donde el bloque oficialista dice que convoca para que haya un diálogo, para que haya propuestas, que se han considerado una serie de opiniones, que hace un llamado para que se pueda trabajar a favor de México, que ellos están abiertos, que tienen la disposición y la gente que nos ve debe tener la verdad. Eso es absolutamente falso. En esta Cámara existe una mayoría asfixiante que no permite que los temas de interés de los mexicanos se puedan tratar, que no permite que voces de ciudadanía que vienen aquí a defender sus propios intereses tengan espacios. Solamente los que están comprometidos o creen ustedes que están comprometidos con sus intereses políticos son los que encuentran una respuesta, pero además deben decirle a la gente cómo se ufanan de que no mueven una sola letra de los contenidos que les mandan desde Palacio Nacional. Y esto causa mucho dolor, esto causa frustración, desesperación en bloques de la ciudadanía que tienen la esperanza de que aquí se hagan cosas por el bien de México. Miren, antier le dieron un golpe a los trabajadores del Poder Judicial, se robaron sus ahorros con su pretexto de que aún no les iban bien, agarraron a todos y les robaron su patrimonio, sus sueños y su jubilación. El día de ayer demostraron toda su hambre y a la gente que tiene que hacer un gran esfuerzo para volar de una ciudad a otra por razones de trabajo, de comercio, de estudio, pues ya les impactaron sus boletos de avión que van a incrementarse en un 8, 10, 12, hasta 15 por ciento. Y ese dinero, pues ese dinero seguramente no va a tener un buen fin. Y el día de hoy le van a dar un golpe a los ahorradores más débiles, a aquellos que tienen su patrimonio producto de una indemnización, de una jubilación, viudas, personas que tuvieron un accidente y que viven de un ahorro en el banco, pues les van a robar parte de ese dinero y eso es verdaderamente atroz. Pero diría que también se meten con puntos que son fundamentales y yo quiero denunciar en esta ocasión el abandono y la traición al pueblo de Jalisco en un tema tan fundamental como es la salud. Están incluyendo una modificación en lo que es el artículo decimocuarto transitorio y el artículo vigésimo primero de la ley de ingresos y que tienen la omisión de lo que era el artículo 21 de la ley de ingresos. ¿Y con qué tiene que ver esto? Bueno, primero con que se van a apropiar fondos que no se han ejercido en materia de salud y que tienen que ver con proyectos en distintos estados de la República, pero particularmente en mi estado de Jalisco, que tienen que ver con la compra de medicamentos y de equipos para hospitales. Particularmente en Jalisco se está impulsando un hospital que viene de un proyecto de muchos años que busca ser el hospital de cancerología número uno en el país. Ahí, ¿qué va a pasar? Bueno, lo dice a la letra la propuesta que tienen en el artículo 14. La Secretaría de Hacienda se va a quedar el dinero y lo va a destinar para los fines que se le ocurran al gobierno. Viene un apartado antes que dice que va a ser para comprar vacunas, pero que también puede ser para lo demás, verdaderamente criminal. Y en el artículo 21 el golpe es todavía más duro. Los estados que se salvaron del Insabi, que construyeron un proyecto de salud a favor de la gente, van a quedarse sin recursos, sin reglas de operación, simple y sencillamente porque esos dineros los necesitan para los fines electorales. No les importa la salud, no les importa más que mantenerse en el poder. Y llama la atención el conjunto de falsedades que vienen a decir aquí y me llama la atención en este sentido, ¿por qué tanta violencia verbal?, ¿por qué tanto miedo?, ¿por qué tanta preocupación?, ¿por qué tanto insulto?, ¿por qué tanta denostación?, y me queda claro que están inseguros. Si se sintieran confiados no venían a decir aquí tanta barbaridad. Saben que su Cuarta Transformación está sostenida en alfileres, saben que el pueblo de México no va a aguantar tanta mentira y tanta falsedad, saben que además tienen que venir aquí a hacer fila de barberos y arrastrados para que les cumplan sus acuerdos, para que puedan reelegirse… Su favor de concluir, diputado. No, porque no les han asegurado nada. Y concluyo diciéndoles que tienen miedo porque van a perder, tienen miedo porque no saben hacer otra cosa más que estirar la mano en la Cuarta Transformación, ¿es cuánto? Gracias, diputado.